La Procuraduría General de la República dio a conocer este operativo o esta operación que han denominado Gavilán que involucra a varios miembros de esa entidad, incluidos también miembros de la Policía Nacional, abogados, es decir, estamos hablando de funcionarios administrativos y ayudantes, pero también se habla de fiscales titulares que por el momento se está pidiendo o se va a pedir la designación de juez de instrucción especial en la Corte de Apelación, en este caso porque son fiscales titulares. Esto es como opera con los jueces, con los diputados, los senadores, que el Código Procesal Penal establece un privilegio de jurisdicción al momento de que se conozcan los casos que se les vincula porque es como si un procurador titular va a ser sometido a la justicia no puede ser sometido por su par en el sentido de que no puede ser un subalterno de él el que lleve a cabo su procedimiento. Bajo esa premisa es lo que se crean las jurisdicciones especiales. Sin embargo, yo quiero ir por parte con cada uno de ustedes de este expediente denominado Gavilán, que eran personas que el Ministerio Público ha establecido que se dedicaban al borrado de fichas en el Ministerio Público. Y de acuerdo a lo que estamos viendo, probablemente no necesariamente sea borrar de raíz las fichas, sino más bien lo que se hacía es adulterar la información de las personas que aparecían con delitos vinculados al narcotráfico, al homicidio, lavado de activos, diferentes fichas por las cuales la base de datos del Ministerio Público los tiene registrados y que por eso aquí es muy común y en todas partes del mundo el tema de los certificados de no antecedentes penales. De hecho, si usted va a buscar un trabajo o está haciendo una solicitud independientemente de la institución a la que corresponda, usualmente les diga traiga un papel de buena conducta. Normalmente lo conocemos como papel de buena conducta, que es el que dice que usted no tiene antecedentes penales. Entonces, surgió y cuando salió lo de la amenaza a la procuradora Miriam Germán, pues nosotros todos vimos este aspecto donde alias la Jota Ambioris, que era la persona que señalaron que llamó a doña Miriam amenazándola porque presuntamente se le estaba desmoronando la estructura que él tenía operando en las cárceles de la República Dominicana, especialmente en la zona del Cibao, y al llamado Niño Comemezcla, que es otro también alias que lo hemos escuchado mucho en estos días. Entonces, en el caso de Ambioris, que ustedes vieron aquí que estaba Tomás Castro, Tomás hablaba de que, bueno, él tiene un registro, una certificación que emite la Procuraduría General de la República diciendo que no tiene antecedentes penales y es una persona que tiene registros. Entonces, eso llamó poderosamente la atención. Sin embargo, el Ministerio Público llevaba esta investigación desde el año pasado, aparente a raíz de que no lo sabemos, pero sí se llevó a cabo desde junio del año pasado, se está solicitando autorización judicial para investigar a estas personas. De primer momento, hay 12 sometidos que son, y vamos a compartir con ustedes este cronograma que hizo el Ministerio Público y que contiene la solicitud de medida de coerción, que ustedes lo están viendo en pantalla, es la identificación de las personas que son sometidas por ahora por el Ministerio Público para que respondan de manera inicial por esta red que cobraba, de acuerdo a los datos que se ha dicho, de entre 5 mil, 8 mil y 15 mil pesos para borrar fichas. Pero eso no es, digamos, la parte gruesa, porque estas son, en algunos casos, son la gente que la ejecuta. Esto ha llevado a cabo negociaciones que incluso se habla de montos muchos mayores, 200 mil pesos, 500 mil, dependiendo de la categoría de la persona a la que se le va a hacer el borrado de fichas. Sin embargo, en primer momento, este expediente está hablando de que una de las personas, y esto es importante que se tenga claro, el borrado de fichas se llevaba desde la sede central de la Procuraduría, es decir, en el departamento que tiene que ver con esto, que está asignado al área donde está Malecon Center. Ustedes saben que es la central del Ministerio Público en cuanto a operaciones en ese contexto de los servicios ciudadanos, que si usted tiene que legalizar un documento, legalizar un acta, y todo el procedimiento que tiene que hacer con el Ministerio Público, usted va a esa sucursal que está en Malecon Center. Esa sucursal era la que tenía la facultad para el borrado de fichas, y lo dice el propio Ministerio Público en el sentido de que las fiscalías independientes, es decir, la de la provincia de Independencia, que es una de las que se está mencionando, Monteplata, Santiago de los Caballeros, no podían borrar las fichas ellos de manera directa, y por eso se hacía en combinación con un contacto, que de acuerdo a lo que dice uno de los imputados, que había dentro de la Procuraduría General de la República. En este caso, la principal, la figura que ustedes están viendo en este croquis, que es el mapa que presenta el Ministerio Público, el que ustedes ven que tiene más flechas, o sea, apéndices de personas que dependen de él, precisamente es el señor Alfredo Mirambiux Villalona, que era el director de tecnología de la comunicación de la Procuraduría General de la República, y esta persona era quien hacía, de acuerdo a los datos que presenta el Ministerio Público, la parte de borrado. Es un expediente que ayer lo obtuvimos, no hemos leído por completo, pero sí, les voy dando algunas pinceladas y quiero identificar a los imputados. Les voy a decir, ustedes en pantalla no lo ven bien porque está en un documento a blanco y negro, pero es el croquis que pone el Ministerio Público. ¿Quiénes son los imputados? El primero que aparece dice Alfredo Mirambiux Villalona, quien es el encargado de la División de Administración de Base de Datos, de la Dirección de Tecnología de la Información y Computación de la Procuraduría General de la República. Luego está Mártires Rosario Reyes. Mártires también era soporte del Sistema de Justicia de la Dirección de Tecnología de la Información de la Procuraduría General de la República. El señor Rubén Darío Morván Santana, este se desempeñaba como encargado de la División de Tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este. Pilar Irene Medina Trinidad de Dotel, esta es una empleada de la Procuraduría General de la República. El señor Domingo Julio Santana Sánchez, es una persona empleada de la Procuraduría General de la República. No se habla de su cargo de manera específica. Yocaira Elizabeth Carmona, esta persona no era empleada del Ministerio Público, es decir, de la Procuraduría General de la República. Ahí no figura como tal en la individualización de los imputados. Luis Alfredo Astacio Polanco, este tampoco era empleado del Ministerio Público. Sigue la señora Ashley Darlene Morván Reyes, quien es hija del imputado Rubén Morván Santana. Y Rubén, como ya dijimos aquí más adelante, era el encargado de la División de Tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este. Además de Darlene, o sea, Ashley Darlene, también está imputada Laudelinia Estel Reyes Silva, quien es la esposa del que era encargado, también del encargado del área de tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este. O sea, estamos hablando de una pareja de esposos y su hija que forman parte de este entramado. Es decir, papá, mamá e hija estaban involucrados, de acuerdo al Ministerio Público, en esta red que se dedicaba a alterar los expedientes de personas que tenían antecedentes penales. Laudelina Estel Reyes, que fue la que mencionamos, es esposa del señor Rubén, que era el encargado de tecnología en Santo Domingo Este. Luego le sigue Antonio Vicente Ferrera Monegro, que es un miembro de la Policía Nacional. Romanki Alexander Dottel Medina, este no figura cuál es su cargo, aparentemente no es funcionario público. Dirce Argentina Núñez Santos, es la otra persona. Y luego, por último entonces, está identificada la empresa Nextcom Technology, que de acuerdo al Ministerio Público, era una de las que recibían transferencias por parte de esta red, que reiteramos, de acuerdo a lo que dice el Ministerio Público, recibía recursos entre los 8 mil y los 15 mil pesos a través de una cuenta bancaria. Entonces, con esto, el Ministerio Público está admitiendo, y para determinar cómo funcionaba parte de esta red, que hay uno de los que está implicado, que ha colaborado con el Ministerio Público, pues el dato que se ha dado es que esa combinación se identificaba a quien iba a través del sistema informático, entonces se designó un perito. Ese perito comenzó a revisar la computadora y el sistema informático para determinar cómo era que se producía la alteración de la información. Por ejemplo, en el caso del señor Niño Comemezcla, o el señor alias La Jota, que es el nombre más famoso que hemos visto en estos meses, cuando se habló de la amenaza a la procuradora Miriam Germán, pues, de acuerdo al Ministerio Público, el sistema tiene para poner el número de la cédula. El número de la cédula son 11 dígitos. Y en el caso de estas personas, lo que hacía esta red, entraba a la base de datos del Ministerio Público y ponía un número de más. ¿Por qué ponía ese número de más? Porque acuérdense que ahora tenemos un sistema integrado. Ahora que se dio a conocer el sistema de la Policía Nacional, que con un celular entrando a una base de datos, registrando el número de cédula, puede aparecer si la persona tiene antecedentes, si tiene un registro o si tiene datos dentro del sistema judicial o el sistema policial y el del ADNCD, que ahora es integrado. Pues, si se ponía ese número de cédula de esa persona, pues, supóngase usted que lo detiene una patrulla policial o alguien, no va a encontrar esa información porque tiene la cédula alterada. Y de acuerdo a lo que ha hecho el Ministerio Público en torno al análisis forense de esos expedientes, se hablan de unos 8 mil o más de 8 mil expedientes que estarían siendo adulterados y otros borrados por esa red que ya dijimos que en principio los montos, lo que están establecidos ahí, no son los reales, pero son, digamos, lo que el Ministerio Público ha podido identificar. Que para hacer eso dentro del sistema, pues, le cobraban entre 8 y 15 mil pesos. Entonces, todo ese sistema de borrado es lo que ha permitido que se lleve a cabo esta operación Gavilán. Y el Ministerio Público, aparentemente, esto va a trascender mucho más de lo que nosotros hemos visto hasta el momento, porque hay fiscales titulares que aparecen haciendo transacciones económicas con al menos una de estas personas que el Ministerio Público ha identificado en ese proceso. De momento, yo quiero, la parte de los fiscales titulares, yo lo voy a dividir para el próximo bloque porque quiero enfocarme en un aspecto muy importante en ese sentido. Pero todo indica que esta red estructurada operaba de hace muchísimos años y esas son las denuncias que hemos tenido durante diferentes escenarios que la persona dice, no, no, no tiene antecedente. Hay que hacer una puntualización. El retiro de la ficha es un procedimiento que está amparado en la ley. Es decir, si usted tuvo una condena, un proceso judicial y ya cumplió por ello, ya pagó en ese sentido, pues usted puede, con la sentencia que dice que ya usted cumplió la condena que se le impuso o que fue descargado en el procedimiento judicial, ir al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República, llenar un requisito, es decir, cumplir y pagar un impuesto que hay que hacer para este caso para que le retiren la ficha. En este caso, lo que estaba ocurriendo, y es parte de lo que hasta ahora, de acuerdo al expediente, se ha identificado, es que esas personas no habían cumplido. De hecho, hay quienes tienen condenas activas y esa persona no aparece en el sistema con la condena porque eso fue adulterado. Y otras que fueron encontradas en libertad y de repente como ese no aparece en el sistema, porque incluso en la base de datos que tiene que ver con el sistema carcelario, porque recuérdense que hay varios sistemas donde el Ministerio Público tiene registro, está la parte de la medida preliminar, digamos, cuando se solicita medida de coerción, que es la etapa preliminar del procedimiento. Hay una base de datos donde se contempla que la persona está en etapa preliminar. Una vez pasa a juicio, en el juicio hay una condena, entonces esa es otra base de datos, que es la definitiva, donde se asenta que usted tiene un registro por condena. Y cuando ya se cumple, porque existe el derecho al olvido, podramos decirlo en ese sentido, para los terceros, no para el Ministerio Público. ¿Qué quiero decir con eso? Que en el sistema o en la base de datos donde se revisa si usted tiene o no antecedentes penales, que tienen acceso los empleadores, las instituciones bancarias y diferentes que pueden revisar y chequear, si tiene antecedentes penales, pues ahí ya no aparece. No aparece porque ya usted cumplió condena, pero hay un registro interno que se queda y es del Ministerio Público y de las autoridades judiciales para tener un control. Ah, no, ya él cumplió condena, pero tiene ese registro. Y parece que también se alteró esa parte dentro de esta red que operaba a lo interno del Ministerio Público. De momento son las informaciones que van saliendo, de momento son las cosas que nosotros vamos a compartir y seguiremos compartiendo con cada uno de ustedes. Para el día de hoy está previsto que se conozca la solicitud de medida de coerción que se depositó ayer en la madrugada, digamos bien temprano en la mañana, porque fue a las 7 que el Ministerio Público notificó que ya lo hizo, pero obviamente que ya había transcurrido un poco de tiempo en que ya se había depositado. Los abogados decían que es imposible conocer la medida de coerción por el expediente, que primero tienen que conocerlo, además de que ustedes saben que tienen que ir a solicitar presupuestos, es decir, ir a pedir información familiar, que si buscar una carta de referencia, que información financiera, no tanto financiera, pero sí que les sirva de soporte para decirle al juez, no, miren, no me le mande a prisión porque no representa peligro de fuga. Y los abogados tienen que hacer ese procedimiento. Por eso es bien seguro, y a la mañana antes de empezar aquí no había visto la información de que si se pospuso o no, pero es prácticamente seguro de que se va a posponer el conocimiento de la medida de coerción a fin de que los abogados pues conozcan de qué se le está imputando a cada uno de los empleados y no empleados del Ministerio Público que están involucrados en esa red, que vuelvo y reitero que incluye desde el encargado de la división de tecnología y no es el primer encargado de división de tecnología involucrado en esto porque en el caso Medusa tenemos el caso del señor Jonathan Forteza, o sea, que no es el primer ejemplo, sin embargo se seguía operando al interno del Ministerio Público. Yo quiero irme a la pausa porque al regreso entonces yo quiero al menos presentar a uno de los fiscales titulares que estarían involucrados en ese procedimiento denominado Operación Gavilán. Al menos a uno de ellos que en la solicitud de medida de coerción está identificado como una persona que hizo una transacción con el encargado de la división de tecnología del Ministerio Público y que le hizo dos transferencias económicas. Señor director, hacemos una pausa brevísima, entonces al regreso traemos esa parte de la historia.